Vamos a hablar con el consultor Gustavo Córdoba. Decíamos hoy temprano que, según el trabajo de su consultora, el presidente Mauricio Macri, como candidato por su reelección, contra algunos otros pronósticos que se venían dando, estaría, en principio ya lo vamos a confirmar, reteniendo mínimamente los votos de las primarias del 11 de agosto. ¿Cómo le va Córdoba? Buena mañana. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Un gusto, como siempre. Bien. Bueno, ¿esto es así? Sí, tal cual. Y hay algunas características que son importantes de decir. Nuestra medición es una medición presencial, domiciliaria, es decir, no es telefónica, golpeamos la puerta, tocamos los timbres de 1.200 argentinos. Del 4 al 9 de octubre la muestra tiene un 2,83% de error. Y utilizando el método de raíz de infracciones del INVEC, justamente ustedes estaban hablando de eso recién. Es decir, es una encuesta bien hecha, o lo que se entiende por una encuesta bien hecha. A ver, nos da la tranquilidad de la rigurosidad metodológica y de ser una muestra representativa del universo que queremos justamente representar, ¿no? Bueno, y lo que hemos notado es que básicamente la diferencia que hubo entre los dos principales candidatos en las elecciones de paso de agosto se estarían incrementando levemente a favor de Alberto Fernández, en torno a los 20 puntos, en total lo tenemos en 52 puntos a Alberto Fernández y en 32 a Mauricio Macri. A Roberto Laraña lo vemos creciendo, de los 7 u 8 puntos que sacó en las PASO lo vemos prácticamente en 10. y esto tiene una explicación por qué. De alguna manera lo que vemos en el votante de Macri es que el endurecimiento, ¿no?, de su discurso en términos de contenido de campaña ha provocado, por ejemplo, que le hayan sacado caudal electoral a Gómez Cinturión y también caudal electoral a José Luis Esparto. Ahora, pero también ha perdido, a manos de Roberto Laraña, un voto moderado de centro que es muy notable, ¿no?, fundamentalmente en provincias como Córdoba, Santa Fe o el conurbano bonaerense es donde se nota que Roberto Laraña está incrementando el caudal electoral. ¿Qué es lo que hace generalmente, ¿no?, al elector, al votante en general en esta elección en particular votar en uno u otro sentido? Por ejemplo, ¿qué es lo que está esperando aquel votante no tradicional del peronismo que sin dudas ha votado en las pasos a este espacio volverlo a votar? A ver, claramente son las expectativas y el contexto económico, ¿no? En esta elección predomina fundamentalmente el voto castigo a la gestión que ha desarrollado el presidente Macri. La podemos comparar, por ejemplo, con la elección del mediano término que tuvimos en el 2017 donde hubo una presencia de un voto ideológico que fue muy por encima del voto económico, ¿no? Hubo mucha gente que a pesar de que la situación económica no era positiva le dio en 2017 un voto de confianza al presidente. En cambio, en esta elección creemos que las malas performancias los malos resultados económicos terminan inclinando la balanza en contra de Macri lo cual también debe leerse que esto no es un cheque en blanco hacia el peronismo, ¿no? Porque me parece que el peronismo debe tomar nota y tratar de ampliar la base de sustentación política del futuro gobierno no solamente teniendo en cuenta la legitimidad electoral que va a tener, ¿no? El 27 de octubre sino fundamentalmente la de tratar de ampliar los apoyos políticos porque evidentemente el argentino va a atravesar por procesos económicos y sociales solamente complejos en el futuro mundo y lejano y eso va a requerir no el concurso de una fuerza política o de un sobreespacio político sino de algo un poco más más amplio de manera de generar un consenso también más amplio Bien, ¿hay algún ranking? ¿una suerte de escala de preocupaciones paralelamente al trabajo hecho por este sondeo preelectoral? ¿en cuanto por dónde pasan las urgencias de la gente? Economía, inflación, sueldos corrupción, educación No, sí, sin duda es que no lo hemos preguntado de manera directa pero sí lo venimos relacionando en distintos lugares la cuestión económica sigue siendo central ¿no? La caída de la producción en los sectores productivos la caída en el consumo en el comercio minorista lo que es la falta de recursos para llegar a fin de mes por el incremento de los servicios y el crecimiento del costo de vida de cada uno de los argentinos muestra un perfil donde la inflación sigue siendo la principal mala noticia para los hogares argentinos en los últimos 15, 16 meses y creo que ese es un tema de época del cual el gobierno nunca pudo sustraerse ¿no? El gobierno trató de no hablar de economía durante la campaña electoral pero evidentemente que ese discurso solamente ideológico a ver apelar a no querer que Cristina regrese al poder digo no le alcanzó como el siglo pudo alcanzar en el pasado muy lejano ¿no? en la elección de 2017 que hacemos referencia recién un 44% de argentinos manifestó haber votado a Cambiemos para que Cristina no acceda al poder esa misma pregunta hecha en esta encuesta nos da solamente un 30% y claramente es lo que hoy prácticamente mide la daña y el resto de las fuerzas políticas que salen tercero, cuarto, quinto Otros flagelos ¿no? además del desempleo la pobreza y las preocupaciones por todo lo que sucede en el ámbito de la economía caso corrupción ¿en qué suerte de digamos de ranking de preocupación está en la sociedad? Altísimo nosotros supimos hacer una encuesta donde preguntamos el nivel de credibilidad de la justicia por ejemplo y nos dio que el 80% no creía en la justicia el mismo porcentaje de la política y el mismo porcentaje digamos de los empresarios ¿no? lo cual habla a las claras de que en general tenemos una situación muy al límite ¿no? en cuanto a la credibilidad la corrupción no entendida de un solo lado ¿no? sino de ambos lados de la grieta y la utilización de la justicia como un método para hacer o seguir haciendo política ¿no? y cubrir digamos de algún modo la realidad argentina porque está claro que la apelación a los carpetaz o la apelación a mover causas porque viene tal gobierno y empiezan a liberar funcionarios o bien el próximo gobierno que seguramente va a tener un desfile por tribunales eso es lo que me parece que en términos generales nos aleja a los argentinos de tener una buena apreciación de la justicia evidentemente en ese aspecto la argentina necesita una reforma muy profunda lo que no sé si este es el momento adecuado para llevarla a cabo por último y no menos importante quizás este sea el punto más difícil de medir aunque uno intuye porque las cosas se perciben en el aire ¿no? en el ambiente ¿qué tipo de nivel de paciencia cree usted que le queda a la sociedad de cara a la asunción de un nuevo gobierno no importa su signo político? yo creo que la argentina en promedio tiene hoy un nivel de paciencia bastante importante básicamente porque no se siente bien representado creo que una de las buenas noticias para el sistema democrático es este debe de tener un partido de derecha institucionalizado y moderno como es el PRO si analizamos y nos atraemos de esta coyuntura electoral y analizamos la irrupción del PRO como un partido de derecha en el país hace 8 años atrás el PRO era apenas un partido vecinal de categoría general hoy es un partido que tiene concejales prácticamente en todo el país una gran cantidad de intendentes presencia en la mayoría de las legislaturas provinciales un gran candidato de diputados nacionales y algunos senadores nacionales y lo de una fuerza obviamente que ha fagocitado parte de la estructura del radicalismo pero está claro que representa una enorme cantidad de argentinos a partir de allí podemos entender que el sistema democrático argentino ha logrado un nivel de estabilidad y de representación mucho mejor de lo que teníamos hace mucho tiempo atrás donde por lo general sectores de la sociedad no representados provocan niveles de deterioro institucional realmente altos provocando por ejemplo golpes de Estado creo que eso con esta elección se confirma que no vamos a tener prácticamente en el futuro posiciones parecidas a eso creo que hemos ganado en estabilidad y está por verse este reacomodamiento del peronismo porque por ejemplo habrá que ver si esa convivencia entre el peronismo tradicional el kirchnerismo y el masismo logra una buena química habrá que evaluarlo habrá que ver si el peronismo produce una mejor versión de sí misma o bien si vuelve a aspectos previos al surgimiento de esta fuerza política yo creo que es muy positivo esto y creo que además los niveles de paciencia están muy vinculados en la Argentina a la representación política y en ese sentido creo que la hemos mejorado muy bien estamos escuchando al consultor Gustavo Córdoba Gustavo el placer de siempre de escucharlo que tengas una buena jornada gracias que tengas un gran día la credibilidad en la información se mide por su trayectoria de lunes a viernes el primero de la mañana con Claudio Ponce de León el primero de la mañana 100% periodismo